Intimándole para que en un plazo Improrrogable de tres días francos Procedan a reincorporar de manera Definitiva a seis envejecientes que Fueron cancelados ilegalmente estando Estos en licencia la dirección regional De educación la 09 de mao le Trámito la pensión a esta señora sin Embargo la sorprenden ahora con esta Cancelación tenemos una relación en Donde están las personas que estaban de Licencia médica asimismo las personas Que habían depositado expediente por Pensión para pensión por problemas de Salud también tenemos una relación la Cual será suministrada al ministerio Para que tome las medidas de lugar